Chile registró su peor jornada desde el inicio de la pandemia, con 222 nuevos decesos por coronavirus. La información fue proporcionada por el Ministerio de Salud en base a las inscripciones de defunciones notificadas por el Registro Civil y no a aquellos pacientes que efectivamente fallecieron en las últimas horas. Así, el total oficial de quienes han perdido la vida por COVID-19 se eleva a 2.870. De acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, se informaron 222 personas que lamentamos profundamente. Quiero recordar, tal como lo hemos hecho los últimos días, que estas personas tienen una fecha de fallecimiento distinta a la fecha de inscripción, que es la que se informa diariamente. Y para graficarlo claramente, el día 10 de junio, de estas 222 personas, fallecieron 23. De estas 222 personas, el día 9 de junio, fallecieron 92 personas. El día 8 de junio, 22 personas. Y antes del día 8 de junio, fallecieron 85 personas. También se registraron 6.754 nuevos casos, según el balance entregado este viernes desde La Moneda. Esto significa que 160.846 personas se han contagiado por el SARS-CoV-2 en todo Chile. Durante las últimas 24 horas, se registraron 6.754 casos nuevos, de los cuales 6.217 son casos que presentan síntomas y 537 personas que no han presentado síntomas, es decir, asintomáticos. La cifra total de personas ya diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza la cifra de 160.846 personas, de las cuales 26.218 están activas, es decir, en un periodo de contagio. Tras los resultados entregados de manera centralizada por las autoridades en Santiago, se liberaron los datos regionales, donde se confirmaron 2.691 casos de COVID-19 en el Maule, con 131 nuevos casos para el informe del 12 de junio. Estos fueron reportados en las comunas de Yerebas Buenas, San Rafael, Río Claro, Villa Alegre, Sagrada Familia, Pencaue, uno en cada comuna, más un caso de quinta normal, pero registrado en el Maule. Además, en nuestra región se alcanzan 19 personas fallecidas.